Hola, mi nombre es Brigitte. Les invito a manejar con velo. Me encanta que solamente le cobran $2.50 al chofer como comisión. Los pasajeros pueden poner al chofer preferido que quiera. Eso es muy bueno. Otra opción es que no hay viajes compartidos. Que no hay que recoger tres y cuatro personas para terminar el viaje. La registración es bien fácil. No tiene nada que perder. No tiene nada que perder.